Seguro que yo tengo un sitio donde ponerte. Últimas noticias. Aunque los detalles son escasos, parece que una persecución internacional ha tenido fin en Santa Bárbara. Kelly Campbell, sospechosa de asesinato, ha sido detenida en el campus de la universidad por la policía en estrecha colaboración con el fiscal del distrito, Kate Dimmons. CC, ¿quién era? El mensajero de la oficina de contabilidad. Aquí está todo lo necesario para cazar a Gina. ¿Qué? ¿Está Alex seguro de eso? Tenemos pruebas suficientes para acusar a Gina Campbell de malversación en el caso de que usted desee presentar cargos. Yo lo creo que lo deseo. ¿Que sí lo deseamos? Cariño, ya la tenemos. Yo me voy a presentar los cargos. Con estas pruebas no va a tener más remedio que detenerla. Si no lo hace, me encargaré de él. Solo espero que no tenga otra carta en la manga. No te preocupes. Dígame, sí, soy CC Campbell. ¿Dónde? Nada. Gracias por llamar. ¿Qué es lo que pasa? Santana lo ha visto por televisión. A Kelly acaban de detenerla. 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 ¡Gracias!